Vivieron para contarlo después de sufrir un aparatoso choque y posteriormente terminar en una volcadura. Los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes 17 de diciembre cuando automovilistas y vecinos aledaños a la carretera Dolores Hidalgo-San Diego de la Unión reportaron a la central de emergencias que dos vehículos habían sufrido una fuerte volcadura y que al parecer existían personas lesionadas dentro de los vehículos. Rápidamente, unidades de protección civil y Cruz Roja realizaron el despliegue hacia el lugar de los hechos. En donde a su arribada efectivamente se encontraba el aparatoso volcadura cerca de la comunidad de Vadío de Guadalupe, en donde una camioneta tipo pick-up de la marca Chevrolet en su línea 2500 con placas de circulación del estado de Guanajuato sufrió grandes daños neumático trasero del lado derecho y daños en su techo. Además, un automóvil de la marca Volkswagen en su línea Jetta con placas de circulación del estado de Guanajuato fue el más afectado, haciendo que quedara en pérdida total. Fuentes extraoficiales comenta que los tripulantes de la camioneta Chevrolet iban a incorporarse a la carretera sin luces, por lo que ocasionó que terminara chocando con el automóvil Jetta. Además, los tripulantes abandonaron su unidad con rumbo desconocido. Para médicos de protección civil, le brindó los servicios prehospitalarios al conductor del Jetta y no meritó traslado. Además, ayudaron al flujo vehicular con el fin de evitar otro accidente. Los uniformados tomaron conocimiento ante lo sucedido y entrevistaron al conductor para que diera su versión sobre lo que había pasado. Y finalmente arribó una gruera para trasladar los vehículos al corralón municipal. Para Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Brian Galván. Gracias por ver el video.